qué pasa gente pues nada hoy vamos a hacer un vídeo que no va a no va a tener nada que ver con él con el deporte ni con el boxeo ni con el muay thai hoy vamos a hablar de esos nuevos parquímetros que nos van a poner ahí en usera exactamente en la zona de en la zona de moscardó pues la cual pertenece y salpica a la escuela de mi escuela de getafe de usera usera five club y bueno partiendo partiendo de una base para que para que se entienda la problemática que ha habido con este tema no lo primero pues nada van a poner zona de parking de pago y y esta zona de parking de pago pues en teoría bueno en teoría no hicieron una votación hicieron una votación y esta votación votaron como de un de unas personas censadas como si fueran 30.000 o 20.000 personas de toda la zona de moscardó votaron 300 personas o sea lo que viene a ser concretamente como un 5 o 7 por ciento de las personas que viven en moscardó fueron los que votaron y salió una mayoría de sí bien realmente intentar implantar con algo con una votación la cual pues ha sido tan popular como estáis viendo de que un 5 o 7 por ciento de personas han votado algo y darlo por válido pues al final yo creo que es un insulto a la inteligencia eso por un lado aparte de ello pues decir que que realmente la problemática real de de aparcamiento en moscardó no es real o sea os puedo asegurar que yo aparco todos los días todos los días os lo aseguro todos los días y no voy a decir que todos los días se aparco a la primera porque es mentira porque al final no aparco a la primera pero pero que si no aparco a la primera aparco a la quinta vuelta o sexta vuelta que me dé vale porque más o menos pues sé moverme igual que sé moverme yo sabe moverse cualquier vecino o vecina de la zona entonces y luego hay zonas que están más concurridas y zonas que menos como todo lo que esté más cerca hacia marcelo usera o todo lo que esté más cerca tanto del metro de amparo usera como como de la calle mirasierra entonces qué quiero decir con esto pues que realmente realmente o sea el problema como tal el problema como tal no existe o sea no hay no hay una problemática para poder aparcar en moscardó eso es eso es falso es incierto y es mentira sabes yo aparco a las nueve aparco a las once aparco a la una aparco a las cinco aparco a las siete de la tarde de hecho ahora mismo son las seis y media de la tarde acabo de salir del gimnasio de Getafe y voy camino de usera y bueno posiblemente que no dure tanto el vídeo como lo que voy a tardar en llegar de lo que vamos a hablar pero pero posiblemente que no tarde mucho en encontrar un aparcamiento entonces al final yo no yo no tengo una llave mágica para aparcar sabes yo aparco como cualquier otra persona y es falso de que de que haya esa problemática tan grande como para poner parquímetros para aparcar lejos de esto lejos de esto de lo que os estoy diciendo de que ha sido una votación de 5 o 7% de personas que ni siquiera hay mucha gente que ni siquiera se han dado cuenta porque han puesto carteles por los portales y por las calles como para meterte con un código R QR tenías que tener firma digital para poder validar la encuesta no sé qué parafernalias se ha dado por aprobado y bueno ya nada pues ya están marcando las zonas verdes la zona azul pero que casualidad que de unas 3.000 plazas o 3.000 y algo plazas aproximadamente como 180 plazas van a ser zona azul o algo así o 200 plazas van a ser zona azul y todo el resto va a ser zona verde que casualidad lo más caro casualmente ¿no? problemática de esto pues mira por un lado la problemática social que si bueno los vecinos de Moscardó pueden pueden decir pueden decir no es que a nosotros nos viene bien porque así vamos a aparcar mejor etcétera 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 bueno yo lo entiendo porque ellos piensan eso ¿sabes? porque ellos van a pagar una cuota de 27 euros anuales más de lo que pagas ya por tu numerito propio de tu coche y vas a tener el salvoconducto de poder aparcar en la zona de Moscardó vale decir que no todas las personas que viven en la zona de Moscardó pueden demostrar que viven en Moscardó ¿qué quiere decir con esto? hay mucha gente que vive de alquiler y que no tienen contrato porque son alquileres en B hay muchísima 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 gente tanto españoles como latinos como de otros países y etnias y demás que viven en habitaciones porque en la zona sur de Madrid como ya sabéis Usera, Vallecas Carabanchel y demás son lugares muy dados al tema de las habitaciones y los alquileres y demás ¿sabes? estas personas no pueden demostrar porque no están empadronados en una vivienda no están empadronados ni pueden demostrar que están empadronados porque no tienen un contrato de alquiler ni tienen nada no pueden demostrar que viven en Usera por lo tanto esas personas no van a poder aparcar en Usera ¿por qué? porque no les van a poder dar ese bonus por así decir entre comillas de poder pedir o solicitar poder aparcar por 27 o 28 euros anuales ¿vale? eso por un lado luego estamos en el lado de los comercios ya sean pequeños como en mi caso un pequeño comercio o un gran comercio y demás ¿vale? aquí las asociaciones de los barrios siempre predican compran en el comercio pequeño comer de barrio compra en tu barrio tal no sé qué pero realmente realmente lo que están haciendo ahora mismo es echar mierda al comercio porque los comerciantes ya de por sí para poder aparcar en un total de 8 horas ¿vale? tenemos que pagar 580 euros siempre y cuando que seas una pegatina medioambiental C porque si es B es un poco más caro son 700 y pico euros anuales estamos hablando de una diferencia de 580 euros para un comerciante que demuestra que tiene su comercio en diferencia a una persona residente que viva ahí o sea de alquiler o sea propietario que va a pagar 27 euros fijaros que gran diferencia aparte de cómo va a estar afectado un comercio por el simple hecho de que la zona va a ser de pago por lo tanto en los clientes que suelen ir en su vehículo propio es muy posible que dejen de ir a los comercios a los bares o sea todo hostelería restaurantes bares etcétera gimnasios y tiendas etcétera o sea bien perdona pues se ha cortado y he vuelto a poner la grabación y nada como decía todos los comercios se van a ver realmente afectados tanto los comercios como pues en general comercios voy a hablar de todos de las tiendas los talleres de coches de mecánica de chapa pintura los bares restaurantes gimnasios tiendas sabéis que marcelus será es una zona de tiendas ya sean de chinos de alimentación de productos de peluquería etcétera la verdad que nos la han metido doblada el otro día salía hablando sobre este tema en telemadrid y salía explicando todo esto pero realmente sacaron un fragmento de 7 segundos o de unos segundos que no 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 salía todo lo que lo que se decía en el vídeo vale entonces mirad me voy a parar ahora voy a aprovechar vale ya estoy en usera ahora mismo estoy acabo de entrar por la parte de la carretera toledo en la zona del radar donde los capuchinos y ahora voy a parar el vídeo y le voy a dar la vuelta a la cámara ok y os voy a demostrar que es lo que tardo yo a las 6 y 45 de la tarde que es una hora que es bastante de movimiento os voy a demostrar que es lo que tardo en aparcar cerca del gimnasio ok y esto podría hacer este vídeo tanto por la mañana como por el mediodía como por la tarde como por la noche lógicamente que os voy a decir una cosa lógicamente que los que sois los vecinos y los que sois residentes y decís que hay problemas para aparcar hay problemas para aparcar por la noche pero eso es en usera en getafe en fuenlabrada y en donde sea a partir de las 10 de la noche 10 y media de la noche todo el mundo está ya en sus casas y están cenando y ya directamente no están para no están para mover los coches apenas y entonces ahí sí que hay dificultad para aparcar pero eso lo va a haber siempre vale entonces vamos a cambiar a cortar el vídeo y vamos a cambiar la cámara para que veáis lo que se tarda en aparcar vale venga nos vemos ahora pues bien listos empezamos la superaventura tan complicada de poder aparcar en la zona de Moscardó ya estáis viendo todos los sitios que hay por aquí verdad bueno ya hemos pasado dos aquí aparentemente hay un coche en emergencias que podría salir aquí acaba de aparcar una chica mano izquierda y nada pues vamos a ver cuánto es la realidad de lo que me podría costar aparcar decir que ya los dos aparcamientos que he pasado estamos ya cerca del campo del Moscardó del campo de fútbol del Moscardó el cual también se verá afectado de todas las escuelas de fútbol los equipos los padres cuando traen a los chavales a entrenar a jugar y demás yo si hubiera aparcado ya en esos sitios que acabo de ver me vendría costando unos siete minutos andando siete minutos andando llegar a la escuela pero me voy a arriesgar más y voy a ir hacia la salida del metro de la calle Mirasierra que es donde estamos ahora mismo porque voy a pretender a mano izquierda aquí detrás del Toledo tenemos otro sitio que cabría perfectamente o sea que como veis las horas que son son las siete menos diez de la tarde y tampoco hay una problemática tan grande y tan severa aquí ya veis que estoy llegando zona del campo de fútbol del Moscar y bien pues nada mira aquí a mano derecha tenéis más sitios o sea yo todavía voy a seguir arriesgando y voy a seguir yéndome más cerquita al gimnasio puede ser que mientras lo que os decía en el vídeo mientras más cerca de la calle marcelusera estoy más me cuesta aparcar eso es real pero pero aparcar se aparca os lo aseguro os lo aseguro y ahora lo voy a demostrar porque ya estamos estamos cerca de la zona del gimnasio y yo como pues mira como soy hiriente en este tema como supuestamente cuesta muchísimo de aparcar voy a intentar aparcar cerca del gimnasio en la propia calle del gimnasio de amor hermoso donde lo tenemos amor hermoso 13 es muy difícil de aparcar porque los talleres de coches tienen cogidas 20.000 plazas bueno aquí tenemos una plaza que yo creo que ya directamente como el coche que conduzco ahora mismo es un Citroën C2 el de la escuela yo creo que podría entrar pero va a estar ajustadito porque los coches han aparcado un poco mal pero bueno vamos a intentarlo y bueno prácticamente hemos aparcado ¿vale? ese soy yo el capital que he tocado sin querer bueno pues listo esta es la dificultad de aparcar que nos han vendido las asociaciones del barrio de vecinales esta es la dificultad que tenemos de aparcamiento y nada pues demostraros eso que estamos aquí ya no será y aquí aquí lo tenéis toma aquí tenéis más y así me podría dar incluso una vueltecita más por la calle enseñando de que no es difícil aparcar gente así que vosotros simplemente decidid lo que penséis un saludo que no 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 no